¡Hey, muy bienvenidos a Faki y Soko comentando! Yo os traigo un nuevo vídeo y como cada domingo, aunque a veces lo suelo mover un día Tenemos un nuevo episodio de los mejores vídeos y memes de la semana De la comunidad de R y también algunos vuestros que me mandáis y tal Así que bueno, en este caso decir que para la gente que me ha pedido que haga un vídeo de estos También de Call of Duty Mobile, seguramente para la semana que viene Que sabéis que tengo un viaje y me cuesta más preparar los vídeos Porque tengo que dejaros 3 vídeos por día, o sea, tengo prácticamente ya todo grabado Así que no os preocupéis, vais a tener 3 vídeos por día la semana que viene Entonces a lo mejor, como vuelvo el sábado creo finalmente Lo que voy a hacer es ese día va a ser un especial de los mejores vídeos y memes de la semana Va a haber un episodio de Call of Duty Mobile Seguramente subiré luego un gameplay normal de Modern Warfare Y va a haber otro episodio de estos, ¿vale? De los de Modern Warfare Así que no quiero mezclar en la serie, aunque el otro día lo hice un poco en uno de vuestros clips No os preocupéis porque voy a probar a ver que tal funciona la serie en Call of Duty Mobile Y me comentéis a ver que tal, porque la verdad es que la comunidad también es bastante grande No tanto como la de Modern Warfare, pero por ejemplo en Reddit, en la versión inglesa hay bastantes cosillas Sobre todo memes, no tanto clips y vídeos, sino sobre todo memes Así que el día de hoy sí que tenemos más clips en plan vídeos y tal Que memes, pero hay un poquito de todo Ya veis que el episodio me ha quedado un poco más largo que otros días Pero bueno, he metido algunos clips vuestros, así que nada mal Con lo cual, nada gente, espero que os mole, al lío Vamos con el primer clip Y tenemos un clip bastante votado Que dice, pegué una termita A mi granada de gas se volvió Un cohete intergaláctico, a verlo O sea, básicamente Eso, una termita pegada a una granada de gas ¿No? Le mete un pepo Luego tira una termita Y fijaos, nos pone la imagen aquí congelada Evidentemente una granada de gas encima de una termita Y vuela Es un cohete Increíble, chavales Lo que pasa es que no dura infinito Cuando se acabe la termita Efectivamente, se va al suelo Pero la granada de gas no ha explotado hasta que ha tocado el suelo Pienso que Ghost ha sobre-reaccionado un poco ¿Será Ghost Youtuber? Vamos a verlo Cuidado con Ghost Youtuber, eh Reacción exagerada ¿Qué le ha pasado a Ghost? A ver Dos contra dos, seguramente un torneo Que, por cierto, lo tendréis luego Luego sube el torneo Que lo grabé ayer Y vale, le ha matado con la piña, supongo, de impacto directo ¿No? Porque era una piña normal Ahí va No es Ghost, es Neymar Nos ha engañado a todos Y hablando de Ghost muerto La imagen de la miniatura Esto fue cuando salió la temporada Como es hace cinco días Que dice Modern Warfare después del lanzamiento de la temporada número dos Y podemos ver aquí en la imagen Como todo el mundo jugando con Ghost ahí en plan muerto Y los enemigos son El ruso Que trae hija, este Que lo lleva todo el mundo Trae hija Haciendo G-Clitching Los Kruger también Las copetas 7-25 Esto creo que es un No me equivoco Es un UAV Esto es un Harrier Y los Sniper por supuesto en el fondo Apuntando con la mirilla Para ver ese flash Siguiente clip Dice que Pienso que esto es muy guay Vamos a ver exactamente Este no tiene tan poco audio A ver Porque es un clip en plan Un GIF Hostia Adiós Ghost Y efectivamente Ahí está campeando Y ejecución Pa Y para abajo Pues a ver si queda guay Si le pillas en el borde justo Lo tira No vamos a verlo de nuevo repetido Ya que nos lo pone de nuevo La bonita forma de acabar con los campeones El otro día con Ghost Hice una ejecución en uno de los live Como sabéis Y está tan de chula Bueno He piqueado Colateral de cadera Vale O sea que básicamente Quiere decir que ha disparado con el Ahí está la Killcam La ronda anterior Básicamente nos dice este señor Que ha disparado de cadera En plan con el sniper Y se ha hecho un colateral Y es dos contra Si es dos contra dos Es torneo también supongo Un fine normal Hacer esto en el torneo O POP Mira ahí lo tiene Arrastrándose como una ratilla Bueno O sea además Que le pillan es medio sprintando Hace una cosa súper rara Yo no sé cómo les da los dos en fila A ver Totalmente increíble El tío iba como a rusear Y de repente se ha encontrado Que el otro le ruseaba Y el disparo de cadera Tenía suerte Estaba intentando hacer un trickshot Pero ha sucedido esto ¿Qué te ha pasado amigo? Bueno es que ruseo es el mapa De los trickshot Desde arriba ¡Ojo! El primero le ha fallado Pero el segundo En el aire Vamos a verlo de nuevo La pilla en el aire Toma Madre mía Ya me jodería Has sido altamente humillado Y eso que el que querías humillar Eras tú Bueno esta imagen Es todo el mundo Que juega acá lo último De Warfare prácticamente Una imagen súper botada Un buen momaso Y dice La mayoría de gente En este sub Es decir en Reddit En esta categoría De Modern Warfare Dice Maditos camperos No voy a volver a jugar A esta mierda de nuevo Y al de un tiempo Vuelve a jugar Si o sea Siempre pasa Con Call of Duty Es una relación de amor Odio Es decir Hay días que acabas Hasta el lepe Pero luego al siguiente día Ya un poco más relajado O dentro de un rato Vuelves a jugar Porque realmente el juego Si que es verdad Que salvo Tiene cosas que están mal Por supuesto Pero te acaba picando Y acabas volviendo Eso pasa con muchos juegos Realmente Por ejemplo Uno de ellos Es League of Legends Que la gente Está quemadísima de ese juego Y no para de jugar Aunque odie el juego Eso es una cosa Que no entiendo Pero bueno El mayor nope Que he conseguido nunca Vamos a verlo Parece buscar destruir O el modo de ciberataque Oli Hasta luego Que también se parte el culo El del vídeo Ha sido como Bueno pues Supongo que voy a morir Así que Hasta luego crack No sé que estaba haciendo Con la Estaba con la bomba en la mano El tío No creo Era ciberataque Creo que estaba con la bomba en la mano Cómo salvarte tú mismo De una ejecución Hostia Interesante En plan le van a ejecutar Y de algún modo El tío muere Está campeando un poco También os lo digo Hostia La termita O sea justo cuando iba a lanzar La termita por la ventana Al hacer la animación Como que le ha movido la cámara La ha lanzado contra la pared Y el Vamos a decir El efecto de la termita Porque la ejecución de Ghost Como que da la vuelta al enemigo Se ha quemado con la termita Fijaos Le ha metido un tío en el pecho Y no le ha hecho nada Por la animación Pero luego le vienen por la espalda A otro que hemos visto antes Y lo matan Hostia se ha quedado flipando El tío ha dicho como Ah pues Pues muy bien Vale esto es muy importante Os lo adelanto Para mañana Tengo un vídeo Muy bien preparado Estar recopilando Toda la información De todos los sucesos Que han ocurrido Respecto a la filtración Del nuevo Battle Royale Que se supone que se llama Warzone y todo eso Zona de guerra En español no si lo traducirán Pero bueno Entonces Han salido un montonazo De cosas filtradas Y también está la posibilidad De investigar el mapa completo De guerra terrestre Bueno de guerra terrestre De operaciones digamos De Battle Royale Lo que queráis Desde el nuevo mapa De Asla Superstore Creo que era Haciendo un glitch Con el comentarista Que puedes irte fuera del mapa Y investigar Y la gente ha estado buscando Que es una cosa Que comentaré en el vídeo ¿Vale? Como os digo Voy a hacer un vídeo Súper completo Mañana lo tenéis sin falta Pues en este caso Como veis Ha encontrado Que uno de los mapas Ya lo vimos Y otro lo vimos Por código fuente del juego Que están efectivamente En el mapa de operaciones Y que por supuesto Van a estar en el mapa Nuevo de Battle Royale ¿No? Así que bueno Aquí tenemos El mapa de matadero Lo que pasa Que al estar fuera del mapa Y estar tan lejos Del sitio concreto Del mapa como tal Al día de la Superstore Las texturas no cargan bien Pero como veis Esta persona se ha tomado La molestia De poner el minimapa Original del mapa de matadero Que está por ejemplo En Call of T-Mobile En inglés se llama Kill House Y como veis La estructura es la misma Realmente lo del medio No lo tiene Pero la estructura es la misma Y de hecho yo recuerdo Que en un anterior episodio De esta serie También vimos Como en una operación especial Una persona desde el helicóptero Logró ver bien renderizada Esta parte del mapa Como os digo Está mal renderizado Porque está muy lejos Y el juego como que no lo carga Pero eso en el mapa Cuando lo ves bien En plan tú Jugando Estés ahí Lo vas a ver bien Y luego también está El mapa de emisora Que también la estructura Es prácticamente igual Y de hecho En el código fuente aparece Ya veis que es exactamente igual Lo que pasa que mal renderizado De nuevo Y nada pues Este mapa estaba En un DLC de Call of T4 Y le encantaba a la gente Sobre todo que iba a sniping Porque había un pasillo por aquí Que era súper vasto Todo el mundo estaba en este pasillo Y se hacían unos clips increíbles El mapa era bastante campero Eso hay que decirlo también Pero también era muy grande A mí era un mapa Que me gustaba para eso Para hacer clips Para jugar BID Para BID está bastante chulo Pero bueno Así que nada Por aquí tenéis el mapita De emisora también Así que mañana sin falta Vídeo del Battle Royale La segunda vez Que me ha sucedido esto Ocurrido o pasado A ver P90 Rust Hay muchos Hay una chapa ahí en el piso Es intermedio No la va a coger Está mirando en plan Como si 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 no A ver si le sale a alguien Está subiendo Seguramente habrá alguien Arriba campeando Y ahí está La ejecución Amigo mío En cuanto he visto Que era Ghost He dicho Creo que se va a caer Porque esto lo hemos visto antes Ghost en la ejecución Da la vuelta al enemigo Para hacerlo en los tiritos Que lo visteis en mi life Lo habéis visto antes Con lo de la termita Y lo que le ha pasado es que Por la animación de Ghost No es como la de antes Que hemos visto Que le ejecuta por la espalda Y ya está Sino que Da la vuelta Y al no haber suelo Se cae Y además de eso Aparte de tu morir Como un tonto Pues el enemigo Se salva Hasta luego Pulse en F por Ghost Y tenemos otro clip De Rust Vale Que dice Una forma De ganar una ronda De gunfight De tiroteo No me tocó ninguna vez Tiroteo en Rust Y he jugado ahí el torneo Y tal Y no me tocó Me tocaron mapas viejos Ni siquiera cargamento Hoy no Hasta luego Bueno pues si Es una buena forma De ganar la ronda Que el enemigo esté arriba Y se suicide por la escalera De hecho No hay killcam Porque el tío se ha suicidado O sea pulsen otra vez F Dos F seguidas Hasta luego Venga Siempre saludaba Otro momaso Que ya tocaba Y tenemos aquí Al señor Nicolas Cage Que dice La interface Es decir El menú principal La interfaz del menú principal Es como En la temporada 2 En plan todo lleno de camuflajes No se que Guay En plan todo feliz Y de repente Te atacan Bueno en este caso Era una especie de abejas Pero vamos Los puntos verdes Que por cierto Han dicho los de Infinity War Que están trabajando En un botón Para que te automáticamente Le des Y se quiten todos los puntos verdes De notificación De que tienes algo nuevo Porque ahora mismo Con todas las cosas nuevas Es como todo Notificaciones Y hay gente que le molesta Como que le da un toque Y tal Yo realmente no me importa Sé que tengo ahí Que molesta un poco Pero tampoco me jode mucho Pero la mayoría de gente Sí que tiene un toque increíble Con esto Y sí que es verdad Que puedo entender Que molesta Y antes de pasar con el último clip Voy a meter unos cuantos clips Y momasos De los suscriptores He elegido tres Tampoco quiero hacer muchos Porque si no el vídeo Se alarga un montón Y en este caso Nos dice aquí el señor De Hendrick Un poco de material Para la serie de Mr. Shoki Dice Lo que pedí por internet Lo que me llegó Este es el ghost antiguo El ghost nuevo Y lo que consiguió mi jefa En el Tianguis Que no sé si es un centro comercial De ahí en Latinoamérica O lo que sea Pero bueno O una web Desconozco totalmente Soy sincero Y es la skin esta Del Skull Trooper Creo que se llama ¿No? Del Fortnite Y bueno Es que esto Es un tema Bastante interesante Porque mucha gente dice Que el nuevo diseño Lo odia Que le parece una basura Que no sé qué Que el antiguo es la hostia El antiguo está muy bien Para mí es perfecto Y de hecho Molaría que sacasen Una skin del ghost nuevo Pero con la apariencia Del antiguo A mí igualmente La apariencia del nuevo Me parece que está bien conseguida No es exactamente igual Yo le pondría gafas de sol Porque eso hace bastante Fijaos que Una de las grandes diferencias Es que este tiene gafas de sol Y este no Y creo que le salvaría bastante Pero la máscara Me parece que está bien currada Y está guay O sea No me desagrada la skin Me gusta más la antigua Pero tampoco la nueva me desagrada Y por cierto Lo vuelvo a repetir Para la gente que ir a participar en esto No hace falta Yo directamente en el buscador Pongo Soquimemes Que es esto ¿Vale? Hashtag Soquimemes Y entonces ahí recopilo Y busco Mandadme clips Que estén chulos En plan interesantes Para meter en la serie O momasos Que me gustan mucho Y de hecho Tenemos aquí Al doctor Cocón Que básicamente Me ha mandado un clip Sin ponerme nada Simplemente como veis El hashtag Yo lo puedo ver perfectamente Y a ver La calidad no es que sea Mega HD Pero vamos a ver Que pasa exactamente por aquí Muere Y bueno Le mata a un tío Campeando aquí a la derecha Yendo a por el cuartel Y justo cuando los compañeros Pillan el cuartel general Aparecen todos de golpe En la escalera En plan ejército ¿No? Maravilloso Y por último Tenemos a José Antonio ¿Cómo revivir a tu compañero En ataque cibernético O no? Y nos ha hecho aquí Un poquito spam de Sony De PS4 Vamos a dejar pasar esto Esto es como una Bueno, supongo que lo he hablado Con el Sare ¿No? Hace mucho que no he hablado Con el Sare Yo siempre hablo con la capturadora Está en ciberataque Y quiere revivir al compañero Todos sabemos lo que va a pasar Si lo revive ahí ¿Verdad? Uy Se acaba de comer a alguien En una mina Hasta luego Pulsen otra F En el vídeo Por el soldado caído Vamos Soldado caído Pero literalmente Y ahora lo vuelve a revivir Bueno, por lo menos lo ha revivido Don PC Está bien Para que se queje Y luego tiene un compañero arriba Y para despedir El vídeo de hoy Tenemos un clip Que nos dice Madrita sea Los... Bueno, Alcatala Que es como la organización terrorista Del juego de Modern Warfare En operaciones y modo campaña Como que tiene Suicidas De... Bueno, estos que tienen El chaleco bomba de suicida Muy dedicados Así que vamos a ver Que ha pasado aquí ¡Bum! ¿Dónde va ese? Bueno, con el escudo Evidentemente Si le paran la explosión No hace nada O sea, sus compañeros Están muertos, ¿no? Parece Bueno, uno no Uno está por ahí, ¿no? En plan muy reventado de vida O caído Y los otros dos Sí que están muertos Y luego está Este señor Compañero Que no le paran Esta es la última misión Que metieron La de la cámara Del dinero y tal Y básicamente Creo que es infinito Hasta cierto punto No estoy del todo seguro Si tiene que aguantar un tiempo O lo que sea Pero vamos Que se pone la cámara justo Y le vienen todos de frente Y no le hacen nada Los suicidas Sí que son buena gente Es decir, o sea Ellos les dicen una cosa Y van a tope No sé cuántos tienen Pero esto es increíble Así que bueno ¿Esto cuánto dura? O sea, creo que está Madre mía Minuto 45 Y pum Y pum Y pum Así que bueno Si os parece Pedimos el vídeo por aquí Porque esto no va a acabar nunca Madre mía chavales Pues nada Si os ha gustado el episodio Dejad un pedazo de me gusta Favoritos Que vise para más gente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!